¿Cuál fue la ronda? ¿Qué aprendizaje te deja este torneo? Carlos, parece que cada vez está más cerca de la victoria, segundo lugar en Mayacoba, dos marcos jugadores, parece que cada vez está más cerca, ¿cómo lo sientes, cómo lo vives? Bien, hay que seguir trabajando, yo creo que los resultados se dan a base de trabajo y seguir confiando en el proceso. ¿Qué sigue en tu carrera ahora? Descanso, una semana de descanso y volver a jugar en Bay Hill y Players. ¿Este resultado de que te va a subir? No creo, pero bien, la verdad que me voy contento. La verdad, lo puedes ver desde en el hoyo, en la ronda, en todo en el golf es paciencia, yo creo que es el segundo nombre del golf, es paciencia y bueno, como te digo, creo que estoy haciendo un muy buen trabajo con mi equipo, estoy haciendo las cosas bien y es confiar que los resultados se van a dar. ¿Cuál fue la semana? Muy especial, yo creo que, como les decía, yo creo que las semanas más especiales de mi vida, inclusive aunque no fue el resultado que, digo, no fue el mal resultado, no hubiera querido mejor, pero voy muy contento, agradecido con la gente y nunca había sentido el apoyo de todos los mexicanos de esta forma. ¿La experiencia de jugar ante un gol ha sido fuerte? La verdad es que juego con ellos toda la semana, no cambia eso, jugué la semana pasada con los mismos jugadores, no deja mucho, obviamente es un torneo un poquito de mejor organización, pero estoy acostumbrado a jugar con ellos. Carlos, después de este torneo, de probar, de pasar, por eso y de experiencia, con ganas de que ya sea tradición y verte cada año aquí. Sí, claro, después de lo que sentí esta semana, voy a hacer mi mayor esfuerzo para no faltarles. Gracias, eh. Gracias. 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 Gracias.